Gracias. Manuela, muy bien. Kevin, muy bien. Juan, ¿se van muy bien? Luis, muy bien. Es un texto corto, entonces no vamos a tener inconvenientes. ¿Listo, profe? Listo, chicos, muy bien. Damos un minutico para las personas que hacen falta. ¿Listo, profe? Listo, muy bien. Gracias. 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 Fabián, Ricardo, levanta la mano. ¿Listo? Cuéntame, Ricardo. Lo veo, si quiere, si quiere que lo levante. Listo, dale, no te preocupes. Eso, las personas que hacen falta, vamos finalizando. Ya, profesor, ya terminé. ¿Listo? Listo, muchachos. Bien, continuamos entonces. Listo, chicos. Vamos a proyectar la siguiente presentación en pantalla. Presamos atención. Listo, muchachos. Entonces, como bien es sabido, Colombia es uno de los principales países en el mundo con riqueza y diversidad cultural. Tengamos en cuenta que Colombia, a diferencia de muchos otros países, cuenta con una gran diversidad de culturas, de etnias, de razas, de pueblos y en general de costumbres en todo el territorio nacional. Tanto es así que Colombia ocupa actualmente el décimo puesto en diversidad cultural. Ya que contamos un gran número de comunidades indígenas, de grupos interraciales, como grupos afrocolombianos, grupos mestizos, grupos con tez blanca y en general con diferentes culturas, tanto sociales como raciales. ¿Verdad? Tengamos presente que Colombia no es un país grande, no es un país extenso, pero aún así ocupa el décimo puesto en diversidad cultural. Eso quiere decir que contamos con diferentes costumbres, grupos y con diferentes poblaciones en nuestro territorio. De las principales comunidades que enriquecen esa diversidad cultural tenemos las comunidades indígenas. Tengamos en cuenta que actualmente en Colombia se registran cerca de 87 grupos indígenas, que a sol de hoy conforman aproximadamente el 4% de toda nuestra población colombiana. Tengamos en cuenta también que Colombia es uno de los países con mayor riqueza cultural en las comunidades indígenas nacionales. ¿Verdad? Tenemos diferentes grupos indígenas que enriquecen esa diversidad cultural. Además de las comunidades indígenas, nosotros también gozamos con diferentes grupos conformados por personas mestizas y personas blancas. ¿Cierto? Personas que vienen a partir de una mezcla racial entre nuestras comunidades precolombinas y las comunidades europeas que colonizaron nuestras sierras. ¿Verdad? Recordemos que a partir de esa mezcla racial nosotros tenemos a las personas mestizas. ¿Verdad? Personas que tienen rasgos europeos, pero que también comparten rasgos indígenas. ¿Cierto que sí? Y también nosotros contamos con las personas afrocolombianas. Personas de raza y de tez negra que vienen también a enriquecer toda nuestra cultura colombiana. Tenemos entonces que Colombia es un país muy rico en biodiversidad y en diversidad cultural. Tengamos en cuenta también que cada una de las regiones tiene y contempla diferentes costumbres, diferentes prácticas, ¿verdad? Diferente gastronomía y en general diferentes prácticas culturales. ¿Cierto? Además de eso, Colombia actualmente también está enriqueciendo todavía más esta diversidad cultural. A partir de las personas que emigran de otros países, ¿verdad? Personas que tenemos en nuestro país y que vienen directamente de otros territorios. Personas que actualmente están también enriqueciendo esta diversidad cultural. ¿Cierto? Listo, chicos, por favor. Llevamos el texto que nosotros tenemos en nuestro cuaderno. Vamos a copiar el siguiente texto que aparece en pantalla. ¿Listo? ¿Ahí lo alcanzan a ver o lo ven un poco mal? No, no, se ve mal. ¿Se ve mal? Listo. Se ve mal. Listo, no se preocupen. Se los voy a transcribir en la otra hojita. No, no, no se preocupen. Profesor, si nosotros somos el 10, ¿cuál es el número 1? Dime. ¿Cuál es el país más rico en cultura y eso? Interesante pregunta, ya consultamos ese datico. Claro que sí. ¿Pruébamos copiando eso? Sí, señores, por favor. Gracias. Eso, chicos, vamos copiando, por favor, el siguiente párrafo que aparece en sus pantallas. Gracias. 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 Dilan. Dilan, Dilan, Dilan es proyecto de vida. ¿Proyecto? Ay, yo sembra algo de compromiso. Es que esta materia es nueva para mí. Muchísimas gracias, Sofía. Listo. Nicole, Tatiana, me estás contando del caso de Santiago, ¿verdad? ¿Tú me dices que él todavía no tiene la invitación en la plataforma? ¿Tú me dices que él todavía no tiene la invitación en la plataforma? Profe, ya escribió por el chat. Ok. Ok. Listo. Dale. Dale, dale. Nicole, dile, por favor, que me envíe el correo, porque yo lo agrego el día de hoy a todas las clases. ¿Listo? ¿Eso, muchachos, se ha finalizado ya? ¿O hay alguien que falte? Sí, profe, ya. Sí, profe, ya. Sí, profe, ya. Eso, muy bien. Eso, chicos, les voy a presentar la siguiente presentación en pantalla, me permite un segundo, por favor. señor, me encanta. El tercero. Yo quiero hablar con la segunda presentación en pantalla, y 16 military, ¿Listo, muchachos? Bien, continuamos entonces. En este momento estamos viendo en pantalla la página principal del Ministerio de Cultura Nacional. Tengamos en cuenta que si bien el país cuenta con una gran cantidad y con una extensa diversidad cultural, también cuenta con una serie de estamentos y de funciones encargadas para preservar los derechos de todas esas comunidades, ¿verdad? Tengamos en cuenta que en muchas ocasiones esas comunidades, aunque son legítimamente reconocidas por el gobierno, muchas veces no gozan de esos beneficios o no gozan de los mismos privilegios que gozan las demás comunidades, ¿verdad? Ese es el caso de las comunidades indígenas. Comunidades que en muchas ocasiones y en muchos casos no gozan de los mismos privilegios, puesto que se ven vulnerados sus derechos humanos, ¿verdad? En muchas ocasiones, muchas de esas personas y muchas de esas comunidades se ven expropiadas de sus territorios, ¿verdad? Se ven desplazadas de sus propiedades para poder realizar cualquier tipo de actividad con esos territorios que son de su pertenencia. Si bien existe una vulneración de los derechos humanos de todas esas comunidades, también existen entidades encargadas de respetar y de preservar los derechos humanos de todas esas personas y de todas esas comunidades también. Una de estas entidades es el Ministerio de Cultura, ¿cierto? Tengamos en cuenta que el Ministerio se encarga precisamente de llevar todas esas actividades y todos esos recursos a todos los sectores de la población, ¿verdad? En ese momento estamos viendo la página oficial del Ministerio de Cultura. Tengamos en cuenta que son ellos los encargados de llevar diferentes actividades y diferentes recursos a todos los sectores de la población. Ese Ministerio se encarga, de otras cosas, de llevar también actividades, de llevar recursos y de llevar diferentes eventos a todos los sectores de la población. El Ministerio de Cultura cuenta con un plan de formación cultural para todas las comunidades del territorio colombiano. Eso entonces tengamos en cuenta que ese Ministerio es el que se encarga de realizar todos los eventos que garantizan el hecho de que todas las personas del territorio nacional tengan y gocen de un derecho cultural, ¿verdad? De la misma forma, el Ministerio de Cultura también establece políticas y establece leyes orientadas a la garantía de los derechos culturales de todas las personas del país, ¿verdad? Entonces existen leyes que establecen que todas las personas del territorio nacional tienen el derecho a tener un desarrollo cultural legítimo propio de su territorio y de su comunidad. Es decir, haciendo alusión a las comunidades indígenas, tengamos en cuenta que esos tienen el derecho legítimo a tener un desarrollo propio de su propia cultura, ¿verdad? Ellos no están obligados a adoptar prácticas culturales de otras personas, ¿cierto? Las comunidades indígenas no están obligadas a adoptar prácticas culturales de las personas de la capital, de las personas de la ciudad, sino que ellos tienen el derecho a ejercer una práctica cultural de su comunidad. Tienen el derecho a seguir manteniendo y a seguir preservando sus cosas indígenas, ¿verdad? De la misma forma pasan con cualquier otro tipo de región o de comunidad de nuestro país. Todos tienen el derecho legítimo y primordial de mantener sus prácticas culturales. Bien, rápidamente, yo quiero que me regalen ejemplos de comunidades, de regiones aquí de Colombia y que me mencionen un poco cuáles son esas prácticas culturales que tienen. ¿Listo? Entonces, ¿qué comunidades se dicen en Colombia? ¿Qué regiones? ¿Qué prácticas culturales? Bien, entonces, ¿quién me mencionó? ¿Prófilos del Amazonas? Muy bien, perfecto. Dale, las personas del Amazonas, ¿qué costumbres tienen? ¿Qué prácticas culturales tienen? Digamos, si por la pandemia que estamos teniendo ahorita, ellos hacen, digamos, bebidas que dicen para calmarlos, hacen rituales. En la Guajira, profe. En la Guajira, ¿qué prácticas tenemos en la Guajira? Digamos, si no estoy mal, ellos tienen como que una especie de traición, que es hacerse una alineanza en la cara, y la verdad, no sé cuál es el significado de eso, pero creo que eso es una traición de ellos. Ok, eso muy bien. Perfecto, Sofi, ¿quién más? Eso, ¿quién me regala otro ejemplo? No nos vayamos tanto a las comunidades indígenas, sino a las comunidades de regiones como Cundinamarca, departamentos como el Antioquia, departamentos como... Creo que el carnaval, ¿qué prácticas culturales tienen? El carnaval, ¿el carnaval cuenta? Muy bien, ¿carnaval de qué? De Barranquilla, o el Festival de las Flores. El carnaval de Barranquilla, muy bien. ¿En dónde se presenta ese carnaval y en qué consiste? En Barranquilla, si no se me lo empieza así, como unos desfiles que representan bailes, costumbres y así. Listo, muy bien. Listo, perfecto. El carnaval de Barranquilla, muy bien. Otra práctica cultural que se presente en otra región, en otros departamentos, ciudades de la costa, del centro del país, ciudades de Antioquia, Boyacá, Nariño. ¿El festival de qué, Alan? ¿De la Leyenda Vallenata? ¿El festival de la Leyenda Vallenata? Muy bien. ¿En dónde se realiza ese festival? ¿Para Barranquilla, por sus lados, profe? Bueno, muy bien. También es un festival propio del sector de la costa de nuestro país. Así es, Manuela. Muy bien. Perfecto. Listo. ¿Quién me menciona otra práctica cultural? ¿Cuándo celebran, digamos, los días especiales, como el Día del Profesor, el Día del Niño? Ok. Sí, los días especiales también, aunque esas son prácticas que se suelen practicar en todo el territorio colombiano, ¿no? Pero bien, muy bien. Listo, chicos. Entonces, tengamos presente que cada región, ciudad, departamento de nuestro país también tiene sus propias prácticas culturales, ¿verdad? Cada región de nuestro país se caracteriza por diferentes elementos folclóricos, tales como sus bailes, sus costumbres, su gastronomía, ¿verdad? Tenemos elementos que envuelven las prácticas culturales de cada una de las regiones de nuestro país. También, cómo no, la forma de hablar, de relacionarse, las expresiones que utilizan y, en general, todo el dialecto que enriquece el lenguaje en cada una de las regiones de nuestro país. Esas conforman todas las prácticas culturales y tengamos en cuenta que cada región, cada departamento y cada ciudad tiene el legítimo derecho de mantener sus prácticas culturales, ¿verdad? Ninguna persona está obligada a vestir de una forma diferente, a hablar de una forma diferente, a cómo lo dictamina su propia cultura, ¿cierto? Eso es un derecho fundamental que tenemos a la diversidad cultural. Tenemos el derecho de expresión y de manifestación de nuestra propia cultura y de nuestras propias costumbres. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? En el cuaderno, por favor, vamos a poner un subtítulo que diga Funciones del Ministerio de Cultura. ¿Bien? Bien, y vamos a copiar el siguiente párrafo que les voy a poner en pantalla. Esto les voy a poner el subtítulo acá también en pantalla. Dime. Funciones EDM o DEL. Listo, ahora sí. Listo. 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 Listo, chicos. Comenzamos, por favor. Gracias. 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 Bueno, muchachos, mientras finalizan las personas que hacen falta, les voy contando. Resulta que como estamos escribiendo en nuestro cuaderno, el Ministerio de Cultura tiene funciones. Entre ellas se encuentran tanto llevar las actividades culturales y educativas a todos los sectores de la población, como también el hecho de potenciar y de visibilizar las costumbres de los diferentes sectores del país. Tengamos en cuenta que el Ministerio de Cultura también se encarga de mostrarnos las prácticas culturales de todos los sectores de la población con el fin de que esas sean visibilizadas y con el fin de que se pueda potenciar su propia economía. Tengamos en cuenta que el Ministerio de Cultura también tiene un impacto muy importante ante la economía nacional, puesto que a través de su trabajo, las diferentes prácticas culturales de las diferentes comunidades de nuestro país ser visibilizadas y nosotros también podemos adquirir sus productos, adquirir sus servicios y en general también podemos apoyar la economía de todos los sectores. todas esas comunidades de nuestro país, ¿verdad? Esa es una función muy importante del Ministerio de Cultura. no solamente llevar las prácticas educativas y las prácticas culturales a todos los rincones de la población, sino también potenciar la economía de cada uno de esos sectores al permitir que esas personas puedan ofrecer sus productos, sus servicios y que nosotros podamos ser partícipes de ese apoyo económico a esas comunidades. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Ya acabaron el texto? ¿O todavía les hace falta? Sí, señor, ya acabé. Eso, muy bien. Listo, muy bien. Listo, chicos, bien. ¿Qué vamos a hacer? La tareita va a consistir en lo siguiente. Nosotros vamos a realizar un cuadro. Ya les vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Listo, vamos a realizar un cuadro de la siguiente manera en nuestro cuaderno. Listo, vamos a poner... En la parte izquierda de nuestro cuadro, las diferentes regiones de Colombia. Listo. Entonces, vamos a poner acá como título, regiones. Y vamos a poner las diferentes regiones colombianas. La región argentina, la región caribe, la región del Pacífico, la región de Orinoquía, la región de la Amazonía, y la región insular. ¿Listo? Ahí me confirman de paso si me falta alguna región o si las pusimos todas. ¿Dime? No te escuché, ¿me repites, por favor? Profe, ¿cuál es la región insular? Te escucho súper entrecortado. ¿Cuál región es la que hay que copiar? No, profe, yo pregunté, ¿cuál es la región insular? Ok, listo. Precisamente en eso consiste la tareita, chicos. Vamos a consultar las prácticas culturales de cada una de esas regiones. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? En el cuadrito nosotros vamos a consultar cada una de esas regiones y vamos a consultar cuáles son sus prácticas culturales, ¿cierto? Entonces, en la parte izquierda vamos a poner las regiones y claramente en la parte derecha vamos a poner las prácticas culturales. Bien, vamos a ponerlo de esa forma. Y vamos a poner también cuáles son las principales prácticas culturales de esas regiones. Podemos hablar a nivel de costumbres, a nivel de religión, a nivel de gastronomía, a nivel de folclor, lo que quieran ustedes. Bien, ese va a ser el primer punto de la tareita, realizar ese cuadro. El segundo punto, ¿cuál va a ser? El segundo punto va a ser que ustedes realicen un escrito con las prácticas culturales de su propia ciudad. De eso muchos de ustedes son acá de la ciudad de Bogotá, pero algunas personas posiblemente también sean de otra ciudad diferente, de una región diferente, personas cuya ascendencia sea de una región completamente diferente. Entonces van a colocar... Escribió por el chat. ¿Los demás si me están escuchando? Sí, señor. Eso, muy bien. Entonces, los que me puedan escuchar, adelante entonces. Entonces, me van a realizar, por favor, un escrito de las prácticas culturales. Ahí estoy escribiendo para las personas que no me están escuchando. De su propia ciudad o de su propia región. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Este escrito puede ser de dos párrafos de extensión. Yo considero que es un escrito razonable. Bueno, no nos tenemos que extender demasiado, realizar una página, no. Con un pequeño escrito de dos párrafos podemos realizar la actividad. ¿Listo? ¿Claro en qué consiste la tarea? Sí, pronto. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo, chicos. Muy bien. De todas formas, la tarea también se las voy a poner en la plataforma. Muy bien descrita para que no tengamos ningún inconveniente. Listo, chicos. Dicho eso, os dejo salir a descanso. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Bueno, que Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente rezo de jornada. Sí, sí, ¿alguno tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. El cuadro toca... ¿Tú me escucha? Sí, te escucho bien. ¿En el cuadro toca hacer un dibujo representativo de cada región o escribir? Es que no entendí. Escrito. Sí, señores. Escrito. Muy bien. Volvemos a explicar para las personitas de pronto que tienen confusiones por ahí. ¿En el cuadro qué vamos a hacer? En el cuadro nosotros vamos a escribir, junto a cada región, cuáles son las prácticas culturales de esa región. Entonces, por ejemplo, de la región andina, cuáles son sus prácticas culturales, ¿cierto? Cómo hablan, cómo visten, cuál es su gastronomía, ¿sí? Cuál es su folclor. Las cosas que ustedes quieran mencionar de cada una de esas culturas. ¿Listo? Lo vamos a hacer de forma escrita. En el segundo punto nosotros también vamos a hacer un escrito de las prácticas culturales de la ciudad. Entonces, si nosotros somos de aquí de Bogotá, si somos de algún otro municipio de Cundinamarca, si somos de alguna otra región del país, nosotros vamos a realizar un escrito de cuáles son las prácticas culturales de nuestra propia ciudad. ¿Listo, chicos? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Nicole, te queda claro? ¿Nicole, Tatiana? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, voy a ponerles esa misma instrucción en la tareita que les va a aparecer en su plataforma. Bueno, muchachos, ahora sí, vayan a su descanso, que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde. Chao, profe. Chao, chicos, que Dios los bendiga y que tengan una excelente vida. Chao, chao. 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 Chao, Rubén. Chao, Dilan. Chao, Allison. Felicidad para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.